Bien amigas, pues estamos aquí trabajando igual rutina de adaptación. Estamos en la semana 2, ya con el tercer ejercicio. Vamos a trabajar extensión de rodilla para trabajar un poquito sobre el cuadriceps. Vamos a comenzar con la ejecución del movimiento. Estiramos completamente las piernas, subimos y bajamos. Ahí está el movimiento. Recuerden hacer los tiempos de ejecución despacio para sentir bien el trabajo muscular. Mucha gente lo hace muy rápido y muy cortito. Hazlo rápido y cortito. Sí funciona, pero a mí me gusta trabajar bien toda la extensión a lo más despacio. Que sientas el movimiento subiendo y bajando.